¡Muera de agotar! Paquete de ayuda en camino. ¡Muera de agotar! Paquete de ayuda a la espera de coordenadas. Paquete de ayuda a la espera de señal. Paquete de ayuda... ¡No dominan, tomen esas posiciones! Paquete de ayuda en camino. ¡Alta seguro! ¡Muera de agotar! 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 Gracias por ver el video.